Ha llegado el final, no sé, la comedia terminó, los añeros al viento, el último intento. En mi sangre escapa, la confianza se derrama entre mis tenos y me invaden los miedos. Encuentro mi destino, será que hoy se nubla todo anhelo, la ilusión de acariciar el cielo. Se lanza, recaen sus sueños, quiero solo despertar. Y no puedo ver luz en mi camino, será que hoy se tiemblan los temores, conviviéndose mi fuerza, de silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!